Yo soy pobre, sí, pero con valores Porque a mí no me tuerce un cobre Mi rumbo va derecho por donde lo mires Iré siempre a donde el espíritu me guíe Y es aquí que se me sigue viendo en este andén Son tantos años transitando en este mismo tren Soy pasajero fiel en el vagón de la poesía No soy un vago, yo me gano el techo y la comida Ahora recuerdo bien lo que mi madre me decía Cuando veía la ansiedad con la que componía Me dijo un día que nadie es profeta en su tierra Y qué razón tenía porque aquí nadie respeta Al que con lágrimas mancha la tinta en su papel Desnudando su alma y todo lo que hay dentro de él Al que defiende el arte y escribe para la gente Que el sistema deja un costado de este mundo cruel Duele saber que el hambre es grande en un país tan chico Es trágico ver la miseria en la mente del hombre Alambres y fronteras y diferencias sociales Gobernantes, marionetas de multinacionales Naciones enteras perdiendo la paz en la guerra Limpiando la sangre de sus manos en sus banderas Sinceramente la verdad me parece mentira El poder y la vanidad valen más que la vida Si ya sabemos que se gasta más en armas Que en la salud y educación de nuestros niños Mira, más allá de tu nariz Verás que arriba el cielo gris Quiere llover para lavarle las heridas Son a una tierra que cada día está más dolorida Plantas nucleares, petroleras, mega minerías Dicen que son fuentes de trabajo para la gente Pero para mi forma de pensar eso es el cáncer Al cáncer me encontro remoto, quiero ver la tele Eligiré el canal que a todos nosotros nos guste Pónganse cómodos si quieren, les preparo un whisky Llegó la hora de empezar con el arte del zapping Veamos como una bomba vuela a un niño en pedazos Y a su madre llorando con los restos en sus brazos Escuchen los balazos, nos están divirtiendo Si quieren cambio de canal, los quiero ver sonriendo Siendo que entiendo la necesidad sexual de algunos Vamos a ver chicas teniendo sexo con un burro Si los aburro, pongo el canal de las noticias Así están informados, todos van a estar a gusto Les informo que yo no formo parte del mercado Comodidad, felicidad, eso no lo confundo Yo como arroz como los chinos pero no me vendo Entiendo que me voy a ir tal cual yo vine al mundo Y vine a cosechar y a compartir sabiduría A cultivar valores aprendiendo cada día De mis errores que son muchos y eso me motiva Porque no vine al mundo solo a acumular materia Siento que la memoria está perdiéndose en la historia El internet y las redes sociales son ahora La nueva droga que está volviendo loca la gente No hay mente que aguante enfrente una computadora Toda la gente esclavizada en esa porquería No será eso el apocalipsis de las profecías Que se escribieron mucho antes que Jesús naciera Y se empezaron a cumplir cuando en la cruz moría Yo no pedí nacer pero aquí estoy y todavía No sé cuándo me voy ni a dónde voy a irme el día Que llegue el día de mi muerte Trato de ser fuerte y no pensar en eso Pero adentro mío me cautiva La incertidumbre de querer saber a dónde vamos Las ganas de querer saber a qué mierda venimos Si somos monos somos sapiens sapiens son marcianos O es toda una triste mentira la cual nos creímos Será que ahora yo también estoy quedando loco Escribo cosas que a veces ni yo mismo comprendo Y es que me prendo del lápiz y tiembla mi cuaderno El universo se descarga en mí en un verso eterno Tal vez no estoy tan loco sino demasiado cuerdo La verdad que yo no vivo aferrado a los recuerdos Mi vida ha sido un vaso lleno de tragos amargos Pero el camino es largo y el reloj es traicionero Y espero que algo de lo que escribí sirva de algo Porque invertí la mayor parte de mi vida en esto No espero nada a cambio solo quiero que la gente Valore su vida viviendo cada momento como pobre Sí, pero con valores Feliz aunque no tenga un cobre Que el gran espíritu libre siempre los guíe Por el sendero que su corazón implore como pobre Sí, pero con valores Feliz aunque no tenga un cobre Que el gran espíritu libre siempre te guíe Por el sendero que tu corazón implore como pobre Sí, mi rumbo va derecho por donde lo mires Iré siempre a donde el espíritu me guíe como pobre A la Z Música